Saludos amigos, aquí vamos al taller de los amigos de CriptoJury en la Escuela de Fiscales con el amigo Villalta. ¿Cómo estás? Excelente, feliz día y los invito para que participen en este taller que estará muy bueno. Saludos, nos vemos. Saludos amigos, aquí estoy con Ernesto Portillo, el doctor en criptomonedas, doctor cripto. Saludos. Bueno, saludo Elvis, gracias por llegar a nuestro taller, el taller sobre el pago de obligaciones labulares con criptomonedas. Los invito a que estén pendientes de los cursos que siempre tenemos en las redes. Muy bien, vamos a comenzar el curso, ya nos vemos. En materia jurídica hay una cosa que se llama la autonomía, la autonomía de la voluntad de las pagas. Entonces, claro, si nosotros dos vamos a hacer un contrato, compra-venta, yo digo, te vendo esta silla. ¿Y qué dice usted? Te la compro. Ya yo emití mi manifestación de voluntad y usted emitió su manifestación de voluntad. La actualización del riesgo. Yo construyo confianza con usted porque usted me está viendo, usted sabe, porque le tengo cara de buena gente. De mis acciones, mis acciones indican, oye, que puedo confiar en usted, soy abogado. Y a través de la criptografía, eso te brinda seguridad a ti porque lo que se está registrando allí es enjaqueable. Decretos o estas cuatro normas desarrolladas en el territorio bensolano relacionadas con el sistema integral de criptoactivo es la fundamentación para que los estudiosos que quieran pagar o los empresarios que quieran pagar obligaciones derivadas de una relación a la hora la puedan pagar. Es importante esto, ¿no? Hay que ser objetivos, hay que analizar las normas, hay mucha falta de información. Y con la criptomoneda, con los criptos, es que nosotros podemos avanzar. Esto es lo que hay que incentivar. Hay que seguir llevando este tipo de charlas, este tipo de información positivas para que, como usted dice, nuestro pensamiento no nos quedemos en un proceso de atraso, sino en avanzar. Felicidades a los amigos de Cripto Yuri, que los conocí hace poco. Y en verdad hemos entrado una amistad y muy interesante toda la temática. Primero, ¿por qué? Como digo yo en el video que lanzamos ayer de Cripto Yuri, conversatorio que tuvimos, que la mayoría de los abogados son educados a la antigua en el sistema cerrado y la mayoría no entienden esta nueva tecnología, no entienden lo que es criptomonedas. Entonces, que estas personas jóvenes, todavía también eres joven, y la doctora Cripto Bella, el amigo aquí de Villa Alta, son personas jóvenes y son abogados y se han metido en el mundo de las criptomonedas, donde muy poca gente está entrando, donde muy poca gente desconoce y hay un grupo de personas que los rechazan. Venezuela es el único estado donde se le está dando apoyo a las criptomonedas. Aquí tenemos que seguir avanzando, aprendiendo todo junto y ayudando a nuestro país a salir adelante por el beneficio de todos. El espacio Se Habla Cripto va a hacer un conjunto de conferencias que se va a desarrollar en el Centro Comercial Calería. Ahí hay un espacio, un anfiteado de 30 personas que se llama Estudio Café. Ahí vamos a dar cápsulas del tema jurídico de la Cripto, vamos a ver el tema técnico de la Cripto, del tema financiero de la Cripto, por ahí van a pasar los mejores exponentes del ecosistema venezolano, van a pasar por el espacio Se Habla Cripto. Excelente la charla impartida el día de hoy, me parece un mensaje muy positivo, un mensaje bien objetivo por parte de la Cripto Jurídica. Es importante seguir impartiendo este tipo de charlas, de información que muchos venezolanos desconocen para avanzar en cuanto a lo que son los criptoactivos. Lo importante que es para nosotros como venezolanos seguir rompiendo esas barreras en cuanto a lo que son las monedas y usuarias, en cuanto a lo que son las transacciones financieras y lo que es el intercambio comercial. Es importante, felicito a los partidores de esta charla por ser tan objetivos, por conocer y reconocer lo que está haciendo el gobierno venezolano. Para incentivar, para apoyar lo que sería lo que hoy es los criptoactivos.